Sí, también ahora. En Argentina yo agradezco que haya gente conocida mía que esté, porque un sábado a esta hora, por ahí escucharme, así que gracias Jorge también por esto. Bueno, gracias a ti Cedia, y qué bueno que también tenemos colegas tuyos con nosotros el día de hoy. Sí. Muy bien, tengo el gusto y el honor de presentar a la doctora Cedia. Ella cursó sus estudios de grado en bioquímica en la Universidad Nacional del Litoral, provincia de Santa Fe. En el año 2007 se radicó para trabajar en la ciudad de La Plata, Buenos Aires, y realizó un doctorado en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. En el año 2013 se recibió de especialista en docencia universitaria, y actualmente es profesora de la carrera de medicina y de la licenciatura en nutrición en la Facultad de Ciencias Médicas en la misma universidad. En 2015 ganó una beca para realizar parte de su doctorado en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, España. Actualmente es investigadora categorizada del Sistema de Incentivos Docentes de Argentina. Cuenta además con nueve publicaciones, cuatro de ellas como autor principal en revistas internacionales, y también es integrante de nueve proyectos de investigación, de los cuales dos funge como director entre 2008 y actualmente año 2021. Celia, nuevamente muchas gracias por aceptar esta conferencia, y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, y deseo la palabra, Celia. Bueno, vamos a comenzar a compartir entonces. Tú me dices, Jorge, ahora si lo ven perfectamente. Correcto, Celia, ya podemos ver tu presentación. Bueno, un gusto para mí que estén ahí detrás de esta pantalla, en este confinamiento, por esta pandemia inédita que estamos viviendo, y que se tomen unos minutos para escuchar un trabajo de investigación que, bueno, yo como profesional de la salud estoy muy orgullosa porque, primero que nunca pensé que iba a ser un doctorado, y segundo porque me di cuenta que a través de este camino, que es un camino largo, hacerlo, el doctorado y el trabajo nuestro como científico, uno va descubriendo, a medida que lo va transitando, cosas más lindas. Entonces, cuando hablé con Jorge, que gracias Jorge, aprovecho también para agradecer tu invitación, cuando él me invitó a esta charla le consulté qué público iba a ser de que iba a estar presente, y me contó que iba a haber muchos estudiantes de grado y de posgrado también. Así que, en esta situación de confinamiento, en donde nos tenemos que encerrar, ¿por qué no poner un poco de luz también en algunas otras mentes para poder generar el conocimiento? Y poder estimular a otras personas que quieran dedicarse a hacer investigación científica en ciencias de la salud, a despertar por allí ciertas curiosidades para poder comenzar a desarrollar, primeramente un trabajo de investigación micro, que después se puede transformar, como me pasó a mí, en un trabajo de investigación macro, y bueno, terminar con un doctorado. Lo que voy a presentar aquí entonces se titula herramientas moleculares y bioinformáticas para la detección de resistencia antimicrobiana en cepas de enterococos con impacto en salud pública. Vale decir que esto se puede trasladar hacia otras bacterias, hacia otros géneros microbianos que estén complicando la salud pública o la salud de nuestros pacientes a través de enfermedades infecciosas rebeldes, de difícil tratamiento. Y también, por supuesto que voy a presentar datos de lo que fue mi tesis doctoral, y bueno, lo complementé con datos de México, porque ustedes son mexicanos y Jorge me invitó y traté de buscar datos que puedan ayudarlos a ustedes. Y terminar con algunas sugerencias, conclusiones, para quien la quiere tomar y les sirve, bueno, bienvenido. Entonces, para comenzar esta disertación, lo que tenemos que preguntarnos siempre, o como científicos, o como futuros científicos, que queremos o tenemos el afán de conocer. Para conocer tenemos que ver o observar, y para eso tenemos que descubrir, para poder descubrir y ayudar a otras personas, por ejemplo, en diagnósticos difíciles, en terapéutica antimicrobiana compleja, descubriendo por qué no, o mecanismos de resistencia, o trabajar, como me tocó a mí, en la epidemiología molecular. Entonces, me pareció importante también remarcar por qué investigar en salud, y la importancia de la vinculación hospital-universidad, ya sea tanto universidad privada como universidad pública, o instituciones privadas de salud como instituciones públicas. Porque a lo que nos dedicamos a la microbiología clínica humana, yo me voy a enfocar siempre en el ser humano, porque vengo de la Facultad de Ciencias Médicas, y trabajamos con, se estudian el ser humano, obviamente. Es muy difícil a veces, y ya empiezo a mostrar por ahí panorama, con lo cual uno puede empezar a pensar en una tesis doctoral, a lo que puede llegar a enfrentarse, ¿no? Que todo tiene solución en esta vida, menos la muerte. Por eso digo que, uno de los problemas básicos que nos enfrentamos los microbiólogos clínicos, es la búsqueda de cepas, y conseguir esas cepas para estudiarlas. Por eso es muy importante lograr la vinculación hospital con la universidad. Para estudiar la epidemiología de microorganismos propios de cada institución de salud. ¿Por qué? Porque no es lo mismo lo que pasa en el hospital del colega que trabaja en el hospital de otra provincia, en cuanto al resistoma, en cuanto a la microbiota que hay dentro de ese hospital. Tampoco es igual la epidemiología de microorganismos propios de cada región geográfica. Quizás los clones que nosotros tenemos circulando en Argentina, me refiero al entero coco, no sean los mismos clones que estén circulando en México. O los secuenciotipos, que ya vamos a ver de qué se trata. Para saber qué complejo clonal entonces están circulando, si son específicos o no, si los compartimos con otros países. Para saber qué prevalencia de patrones de resistencia antimicrobiana diferentes tenemos, tanto en el hospital de al lado como en el otro, dentro de una misma provincia, o de una misma ciudad, podemos tener cepas que tienen patrones de resistencia antimicrobiana diferentes. Porque tenemos que hacer mucho foco en las políticas de cuidado del uso racional de los antimicrobianos porque son ineficientes. Si fuesen eficientes en todos lados, no estaríamos viendo la alta tasa de resistencia que hay. Podría hacer acá un paréntesis y decirles que por la pandemia de COVID, por la COVID, la resistencia está en aumento y era lógico, y es tal la gravedad de la situación y tal la cantidad de profesionales de la salud que están enfocados en trabajar con pacientes COVID, que por allí el recurso del antimicrobiano se está usando de manera ineficiente, pero no por echarle la culpa al profesional de la salud, sino porque a veces tampoco da abasto, porque hay falta de recursos y falta de equipamiento, de recurso humano, está agotado el personal de salud, y a veces no se llega a avisar o a elegir el mejor tratamiento antimicrobiano. De hecho, se está viendo que las neumonías por COVID se está tratando mucho, se confunden las neumonías bacterianas con las neumonías virales, entonces se decide comenzar terapéutica antimicrobiana cuando quizás el paciente no la necesita, y eso también nos lleva a aumentar la resistencia. Algo negativo para el año 2050, ya la Organización Mundial de la Salud lo alertó, y lo están diciendo muchas instituciones que manejan la resistencia a los antibióticos a nivel mundial, que habrá más muertes relacionadas con las superbacterias resistentes que por cáncer. ¿En qué nos vamos a enfocar hoy? Y yo les dije que aquí cada uno puede elegir el bichito que quiera para estudiar. En mi caso me toca presentar a los enterococos, que como docente les cuento que son cocos gran positivos, y aquí ya muchos son microbiólogos los que me están escuchando, así que por ahí les puede resultar redundante. Integran el microbioma gastrointestinal, a mí me gusta decir habitual, no normal, del hombre, pero tenemos el gran problema que también lo integran del microbioma gastrointestinal de animales como aves, reptiles, insectos, y también por supuesto otro tipo de animales de compañía. Por su versatilidad biológica se eliminan por materia fecal. Esto que te quiere decir, que pueden habitar diferentes nichos ecológicos de la naturaleza, desde cursos de agua, plantas, insectos, vegetales, alimentos de origen animal, y objetos inanimados intrahospitalarios. Y ahí ya estamos en un problema, porque al colonizar el ambiente intrahospitalario, con cepas que tienen mecanismos de resistencia, de transmisión horizontal, porque la resistencia más que nada está en plásmidos o en islas genómicas, eso permite que se disemine más fácil el mecanismo de resistencia dentro del hospital. Tienen la desventaja para nosotros, no para ellos, que poseen un genoma plástico que le permite adquirir y diseminar material genético extracromosómico mediante transferencia genética horizontal. Y así ellos van mejorando su mecanismo de patogénesis bacteriana. Son microorganismos muy inteligentes, usan mucho el concepto de capitalismo genético, es decir, tienen un mecanismo y lo mejoran para poder perpetuar la especie en el tiempo. Se recuperan de alimentos fabricados por materia prima de origen animal, como quesos, salames, leche de cabra, esto lo hicimos en el 2008, nosotros comenzamos a estudiar este género, no solo como grupo en pacientes, sino también lo buscamos en alimentos. Y allí descubrimos y encontramos enterococos vancomicina resistente que estaban dentro de estos alimentos. Por otro lado, presentan multiresistencia antimicrobiana, producen infecciones invasivas e infecciones asociadas al cuidado de la salud, las que antes llamábamos las intrahospitalarias, y tenemos al gran enterococos fesium vancomicina resistente integrante del grupo famoso Scape, que está integrado por el entero banco R, el Staphyloaureus, la Clepsiela neumonie, Acinetobacter baumani, Pseudomonia gruginosa, y especies de Enterobacter. Estos microorganismos hoy son un problema de salud pública, hoy están en la lista prioritaria, porque ya no quedan alternativas terapéuticas para su tratamiento. Y en Argentina, el primer enterococos fesium vancomicina resistente, que se asló, lo publicó Marín en el año 98, y a partir de ahí comenzaron a descubrirse y a publicarse más enterococos en nuestros hospitales. Pero la problemática, vamos a ir un poco más en profundidad. Tenemos que conocer dónde se ubican las bacterias en nuestro organismo, para también ver cómo las podemos eliminar y cómo podemos prevenir su diseminación. Lamentablemente, enterococos, SPP, fecales difesium, que son las especies con las que más los microbiólogos clínicos nos enfrentamos, en prevalencia, cuando aislamos de una muestra clínica, generalmente lo que encontramos en mayor porcentaje es o el fecalis o el fecium. Gallinarum puede estar y otras especies también, pero son las menos. No solo nos vamos a enfrentar a enterococos endógenos, propios de nuestra flora habitual, sino que también nos enfrentamos a enterococos exógenos. ¿Qué significa eso? Los que vienen de afuera, desde un alimento o desde el hospital. Porque colonizan, como bien expliqué hace un ratito, ese tipo de nicho ecológico. Se encuentran en una concentración de 1 por 10 a la 8, aproximadamente, unidad de formadoras de colonia por gramo de materia fecal. Y más que nada, se encuentran en la parte, por supuesto, más distal, lo que es híleon, colon, con ciego y apéndice. ¿Sí? Por el pH, más que nada. Así que, una situación similar estaría pasando en los animales, por lo tanto, también eliminan cepas de enterococos al medio ambiente. Y esto nosotros lo demostramos con nuestro grupo también, que como les dije, empezamos en esta línea hermosa, apasionante de investigación, buscando enterococos resistentes en reservorio de alimentos de origen animal. Y también trabajamos en un proyecto de investigación a cargo de la doctora Mónica Esparo, en nuestra cátedra. Bueno, en realidad, nuestro centro, que está ubicado en la Facultad de Ciencias Médicas, de la Universidad Nacional de La Plata, y cuyo director hoy es el decano también de nuestra institución, de la Facultad de Ciencias Médicas, que es el doctor Juan Basualdo. Ellos fueron mi director y co-directora de tesis, y allí con mi grupo entonces descubrimos que aislaron, aislamos, mejor dicho, cepas de enterococos de alimentos de origen animal. Esto es muy interesante. ¿Por qué se los muestro? Primero porque te esquematiza las posibles vías de diseminación de bacterias resistentes. Y si quieren aquí, pongamos de ejemplo el enterococos, pero podemos pensar en Campylobacter, por si alguno quiere trabajar con otro microorganismo. Podemos pensar en Salmonella, podemos pensar en Escherichia coli, y sus demás patotipos. El enterococos, al estar colonizando el ambiente intrahospitalario, lo podemos eliminar en la comunidad. También por el mismo paciente, o por los efluentes hospitalarios que no están bien tratados, y que eliminan al caudal del río, por ejemplo en la ciudad donde yo vivo, puede llegar a haber, por supuesto, bacterias resistentes y parásitos también. De hecho, mis compañeras de centro, otras investigadoras, estudiaron que dentro del agua de red, había microorganismos que producían patología infecciosa en el hombre. Después tenemos en nuestro país, no sé cómo será en México, los famosos corrales de Fitlot. ¿Qué es un corral de Fitlot? Es una cría intensiva de ganado vacuno, o de otro tipo de ganado, por ejemplo porcino. Allí, el veterinario lo que hace es criar intensivamente este tipo de animales, porque necesita que, a menor tiempo, estén en condiciones de ir al matadero, ¿no? ¿Eso qué conlleva? Que al estar tan juntos los animales, si se enferma uno, se enferma el otro. Entonces dan antibióticos, metafilaxis se llama lo que usan, dan antibióticos a todos, y aumentan un montón la resistencia antimicrobiana. Y esto nosotros lo demostramos. Allí les muestro el paper que publicó mi compañero Gastón del Pech, donde se muestra la presencia de enterococos fecales y fesium con resistencia antimicrobiana aislado de alimentos de origen animal en Argentina. Estos alimentos pueden llegar a ir a huésped susceptible. La pregunta es, ¿qué pasaría? ¿No? Entonces, ¿qué dijo la Organización Mundial de la Salud? Que después yo voy a hacer un paréntesis en este concepto. Que nosotros tenemos que trabajar hoy bajo el concepto de One Health o de una salud. ¿Eso qué significa? Que somos seres humanos, que estamos envueltos, ¿sí? En un nicho ecológico o en la parte, en un ambiente particular, en la cual también compartimos con animales. Por eso hoy, el estudio de las enfermedades zoonóticas es otra línea de investigación sumamente importante y apasionante. Por eso no se tiene que ver el paciente aislado, sino se lo tiene que ver en su contexto también, ¿no? El grupo más grande de investigadores de importancia a nivel mundial de la línea de los enterococos, como es la doctora Coque, quien fue mi tutora en Madrid cuando fui a aprender con ella, la doctora Annette Hammerun, Guido Werner, bueno, todas las personas que nos dedicamos a estudiar enterococos, Rob Williams, escucha estos apellidos y enseguida los asocia con enterococos, ¿no? Acaban de sacar nuevito, nuevito, este paper donde nos muestra la diseminación global de los clones de enterococos fesium que están en el hospital, donde ya se sabe que el clado que está circulando, porque ya tenemos que hablar de clados, no de cepas, y de secuenciotipos también, es el A1, el tipo A1. Y al que es curioso y quiere introducirse un poco más en este paper va a ver cómo los autores muestran un gráfico precioso de la diseminación de estos enterococos a nivel mundial. Bien, en Argentina tenemos trabajo en red, no sé cómo será en su país. Me tomé el atrevimiento de buscar algunos números de México y me llamó la atención, y de hecho lo charlé un poquito con Jorge, que veía que faltaban como datos epidemiológicos. Esta página de Resistant Map muestra que si bien estamos en el 21, no importa, lo que yo quiero lograr aquí es que se vea cómo la diferencia que hay entre los enterococos fecales y fesium en cuanto a la resistencia antimicrobiana. Nosotros en Argentina con fecales no tendríamos tanto problema, habría muy baja resistencia a vancomicina, a aminopenicilinas casi nada, prácticamente, y aminoglucócidos de alto nivel, que son las resistencias más potentes y las más conocidas en el género enterococo, habría un poquito más. Si lo ponemos a discutir más en profundidad, podemos decir si es verdad el número N muestral es bajo, si nos ponemos en exquisitos. Yo lo que quiero mostrar es que la resistencia está. No es mi objetivo en esta disertación ponerme a analizar en profundidad estos datos. Cuando me tomo el atrevimiento de mirar qué pasaba en México, me encuentro con que pareciera que la resistencia estaría bajando de vancomicina directamente no tienen, la aminopenicilina tampoco tienen, pero el N muestral es bajo, lo tengo que decir, y los datos solo del 2015, no sabemos qué pasó en estos últimos cinco años. Lo dejo porque puede servir como disparador de alguna tesis doctoral o de algún proyecto de investigación para ustedes. Cuando me encuentro con Fesium, que sabemos que es la cepa de enterococo o la especie más complicada si se quiere, ya hablamos de un 75% de resistencia y esto sí es así, nosotros estamos teniendo ese porcentaje de EBR en Argentina. Aminopenicilina al 90%, es mucho, mucho, y resistencia de alto nivel a los aminoglucócidos, bueno, 21%, vuelvo a decir que el N muestral es bajo, quizás no fue la mejor página para elegir, pero solo mostrarles que la resistencia está y es alta. ¿Y qué pasa en México? A pesar que faltan datos, pareciera que quiere ir en suba, ¿sí? Igual, insisto, acá se trabajó con muchos hospitales porque ahora les cuento cómo trabajamos en Argentina y en México pareciera ser que los datos fuesen solo de un hospital. Otra cosa interesante para que ustedes observen es que Argentina parece estar peor en relación a México porque las dosis diarias definidas de antibióticos que están tomando por mil individuos, que es así como se calcula según la Organización Mundial de la Salud, estaríamos más elevados que los mexicanos, ¿no? nosotros tendríamos 6.540 dosis diarias definidas por mil habitantes y México 2.419, estos son datos del 2015, podríamos también discutir, pero son datos hace cinco años atrás, están, están y es preocupante. La diferencia aquí es que México utilizó datos de hospital y también de la venta de antibióticos quizás por farmacéutica. Argentina acá informa solo los antibióticos que no informa lo de hospital, ahí también podría llegar a haber un punto de inflexión, ¿sí? Pero el tema es que es alto y nosotros en Argentina aún todavía a pesar de la cantidad de políticas que tenemos para bajar la resistencia y los grupos que hay y todo lo que se está trabajando para disminuirla, todavía si vos vas a la farmacia, no sé cómo será en México, después ustedes me contarán y pedís un antibiótico, a veces te lo venden sin receta médica y eso es preocupante. Entonces, para los estudiantes que quieran comenzar también con algún proyecto de investigación o algún otro doctor que quiera hacer una postdoc o quiera interiorizarse en hacer proyectos, pensar siempre en que antes de empezar a estudiar tenemos que detectar. Si yo no tengo, no me entero cómo, qué es lo que está circulando en mi ciudad, en mi lugar geográfico y no descubro, no puedo hacer un diagnóstico, pero para eso me tengo que poner a conocer y ver cómo dije al inicio de la presentación y hacerme una serie de preguntas que, como el diagnóstico de situación, ver qué está pasando, voy a encontrar lo que yo quiero demostrar, de dónde voy a estudiar las cepas, qué universo voy a elegir, qué criterios de selección, de exclusión y de, perdón, hay un error y de exclusión sería, voy a aplicar desde la metodología de investigación. Dispongo de un comité de bioética y acá me voy a detener un poquito, porque nosotros trabajamos con, o el que quiera dedicarse a esto o esté trabajando, no se olviden que estamos manipulando muestras clínicas humanas, a pesar que vamos a estudiar el microorganismo. Y hay una ley, por lo menos en nuestro país, y es lógico, y la bioética y la ética tienen que acompañarnos y nosotros debemos respetarlo a rajatabla como profesional de la salud, porque al paciente se lo tiene que tratar bajo la ley de protección de datos personales, y la muestra clínica proviene de ellos, entonces, guarda con este punto. ¿Qué metodología preciso? ¿La tengo disponible o la voy a tener que salir a buscar a través de algún convenio o de algún viaje como me pasó a mí? ¿Puedo lograr una vinculación tecnológica? ¿Tengo apoyo de mi universidad o de mi facultad para poder realizar esto? ¿Puedo lograr una cooperación bilateral internacional, nacional? Es tremendamente importante porque nosotros en Latinoamérica, por lo menos en Argentina, no disponemos de la aparatología que hay. A mí me tocó comparar eso porque me tocó irme, gracias a Dios gané una beca, y pude comparar lo que es la tecnología que había en Madrid en el hospital donde yo estuve con el lugar donde yo trabajo hoy, ¿no? Y es lo que también les quiero comentar ahora, no sé cómo será en México en sus hospitales. ¿Qué problemática podemos encontrarnos con los enterococos? Desde el punto de vista del diagnóstico, lo hay. ¿Por qué? Porque quien se dedica a la microbiología clínica ha trabajado en aislamiento de enterococos, sabe que hoy tenemos que hablar, bueno, en microbiología, en bacteriología, y en todo, tenemos que hablar de los mega equipos carísimos que llegaron y están llegando a nuestros países. Quizás en Europa y en Estados Unidos ya lo usaban. Y son equipos muy caros, muy robustos, pero que tienen una sensibilidad y una especificidad muy interesante para trabajar. Lo que es el Maldito FMS, que es espectrometría de masa, yo tuve la oportunidad de manipular un Maldito F y es un equipo que te resuelve en 15 minutos un aislado. ¿Por qué? Porque vos, a partir de la... Bueno, ahora lo voy a mostrar, no me voy a adelantar. Quizás lo conozcan ustedes en México, yo no quiero acá poner, no quiero hacer propaganda de ninguna empresa, eso que quede claro porque tampoco tengo conflictos de intereses, que no lo dije al inicio de la charla, no los tengo, solo porque los más conocidos son el Bytex, el BDF, el MicroScan, AutoScan 4, sí, bueno, no vamos a olvidarnos del famoso Kirby Bauer que fue siempre nuestro caballito de batalla, nuestro antibiograma por disco, sí, que lo tenemos que seguir haciendo. La tecnología no debe para el bacteriólogo o el microbiólogo bacteriólogo no nos debe sobrepasar la tecnología porque vamos a tener que recurrir al famoso Kirby Bauer semi-cuantitativo, una técnica hermosa cuando es bien hecha, nos da mucha información y es lo primero que debemos recurrir al antibiograma por disco. Y eso para la resistencia antimicrobiana y el maldito también te puede ayudar a hacer una detección de algunos mecanismos de resistencia, pero hay pocos en nuestro país generalmente en los mega hospitales y como les digo es una aparatología muy robusta y cara. Nos vamos para el lado derecho y lo ponemos un poco más complejo. Para quien quiera hacer una tesis doctoral o algún proyecto de investigación competente tiene que pensar que con este género lamentablemente tiene que recurrir a la molécula. ¿Por qué? Porque para detección de enterococos fecales de muestras clínicas humanas no habría mayor inconveniente pero cuando empezamos a encontrar con las otras especies como gallinarum, fesium, etcétera, durans, empezamos a tener problemas con el diagnóstico del lado izquierdo y ni les digo por allí con la identificación fenotípica que hacíamos nosotros cuando yo me recibiera todo manual. ¿Por qué? Porque empieza a haber fallas con las especies no fecales. Entonces tenemos que recurrir a lo molecular y empiezan las sorpresas. Lo que vos habías detectado quizás como fecales resulta que no era un fecales que seguramente la molecular te muestra estos un fesium. Guarda con eso. No se asusten, tiene que ver con la biología del microorganismo que es compleja, este microorganismo promiscuo, es ubicuo, es complejo. Entonces tenemos que recurrir a la PCR y sus variantes, variantes me refiero a real-time PCR y a otras más, otras PCR. A la técnica que me tocó aprender que es la famosa secuenciación de multilocus, la MLST que ya les voy a contar, bueno, tecnología de microarray, seguramente alguien ya la conoce, la genómica y empezamos a subir en aparatología y en precio, ¿no? Porque, ¿quién tiene un secuenciador de genoma completo? En mi país que trabaja en redes a través del Instituto Malbran, bueno, hay pocos lugares y otros institutos de investigación que pueden tener la suerte de tener este equipo. Perdonen que esté tan insistente, no sé cómo será en México porque me toca hablarles a ustedes hoy, a mis hermanos mexicanos, así que para hacer investigación hay que apoyarse mucho de lo que está en el lado derecho y eso a veces lleva a vincularse con otras personas, ¿no? Este es el equipo que utilicé, de hecho, allí estaba tomando una colonia de enterococos sembrada en agar sangre, se coloca en una placa de metal, la colonia, por supuesto, 24 horas de crecimiento post aislamiento de muestra clínica y se la coloca en una placa de metal con un micro litro de un ácido que no importa el nombre. Malditov refiere a las siglas Matrix Asisten, Laser Desorption, Ionization y bueno, es espectrometría de masa, básicamente, porque si seguimos así es todo un enredo del inglés y no los quiero aburrir. Entonces, lo que hace este equipo básicamente trabaja con proteónica, adquiere un perfil proteico de la cepa y vos identificás el microorganismo en 15, 20 minutos y podés identificar más de 10 o 15 cepas porque la placa te da lugar para poner a través de un escarbadiente, no sé cómo le dirán a México una palita de madera si se quiere chiquitita como ven ahí en la foto, tomar un poquito de la colonia, apoyarla en la placa, meterla en el equipo y el equipo la lee, ¿sí? Y te larga un score, ese score vos lo comparás y te dice qué microorganismo es el que tenés. Es fabuloso, pero esto ya les digo, no lo tiene cualquier hospital, es carísimo, necesita un personal entrenado que lo pueda trabajar al equipo y pueda leer las muestras, pero les digo que es fascinante lo que acorta el tiempo. Yo no me estoy viendo en este momento en la presentación porque tengo la presentación directa, así que cualquier cosa que llame la atención, Jorge, me lo haces saber, por favor, ¿sí? Bueno, una cosa interesante que nos tenemos que meter ahora es en el diagnóstico. Esto es lo que yo les estaba contando, para quien esté interesado en esta temática o quien haga microbiología clínica. Nosotros en Argentina trabajamos con la red JUNED, el protocolo de trabajo ellos lo emiten, son ciertos profesionales que la integran año tras año, congreso tras congreso. Y según qué microorganismo es el que tenemos que identificar, detectar, nos dan ciertas alertas, ¿no? Y aquí nos dice, ojo con los sistemas automatizados, porque hay que confirmar la resistencia al inesolíde de aptomicina se usase el bike tech. Ojo con el Fénix y así. Y esto es muy importante, porque al hospital y sanatorio que aún sigue trabajando con tecnología básica de prueba fenotípica básica, porque no tiene cómo llegar a estos sistemas automatizados, aunque aquí en la ciudad donde vivo y en los hospitales grandes, la mayoría ya está automatizado trabajando con un bike tech con un Fénix, no con un Malditov, obviamente, no todos. Me gustaría después conocer la realidad de ustedes, ¿sí? Cómo es. Entonces, ¿qué nos dice? El Malbram, que es nuestro centro de referencia donde se derivan todas las cepas bacterianas problemáticas de Argentina, porque se trabaja en red, y el Malbram se dedica a estudiar qué mecanismo de resistencia específico tiene esa cepa. ¿Sí? Por eso digo que es tan importante trabajar en red. Y nos avisa bajo este protocolo de trabajo que tenemos que tener estos recaudos. Yo les conté y de hecho está publicado y ustedes lo pueden buscar tranquilamente, un montón de papers donde muestran la problemática que hay en la identificación fenotípica del género enterococos. Esto es, entonces, nuestra red JUNED de Argentina, la red nacional de vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos y que a través del grupo responsable del Laboratorio Nacional de Referencia a los Antimicrobianos donde llegan todas las cepas derivadas por más de, si no me equivoco, 90 hospitales de todo nuestro país y Malbran y esta red se dedica también a estudiar las cepas problemas. Y vos tenés un software donde subís los perfiles de resistencia de tus bacterias entonces podés tener una idea de cómo va la resistencia bacteriana. Bien, vamos a lo que también nos interesaba en la insertación de hoy, para qué nos sirven las técnicas y las herramientas moleculares para identificar genotípicamente microorganismos o parásitos, para identificar genes de resistencia, para identificar factores de virulencia, para investigar los brotes hospitalarios, la cepa que infectó al paciente de la cama 1 es la misma que infectó al paciente de la cama 2, se trata del mismo clon. Por eso digo que también es importante la vinculación universidad-hospital, ¿por qué? Porque a veces el profesional que está dentro del hospital no tiene tiempo de dedicarse a hacer estas investigaciones. por ese motivo es que tiene que recurrir a otros profesionales, en este caso yo tomé la decisión de dedicarme a investigar fuera del hospital, a pesar que estuve trabajando en hospitales grandes, y me hubiese encantado seguir trabajando en esos hospitales, pero bueno, no daba el tiempo, ¿sí? Investigación de grupos clonales y específicos circulantes con mecanismo de resistencia antimicrobiana y también identificación de microorganismos de resistencia, lamentablemente aquí el MIT no me deja leer, así que no puedo acordarme qué es lo que puse acá porque la verdad que no recuerdo, pero días de... bueno, no pasa nada, está todo bien. ¿Qué es lo que hice entonces en Madrid? Una parte de mi tesis doctoral aprendí sobre la técnica Multilocus Sequence Typing que es la famosa MLST, hoy ya me podrán decir me parece que esta técnica no te alcanza, ¿por qué? Porque si te vas a Europa o Estados Unidos o a otros países del primer mundo, ellos ya trabajan con secuenciación del genoma completo, generalmente, entonces como que quizás te dirán bueno, me parece que te quedas corta, tenés que ir un... bueno, en ese momento yo aprendí esto fue para mí fascinante, ¿qué es lo que te permite esta técnica? Como siempre digo, como investigador tenemos que saber qué es lo que queremos tomar de la tecnología que nosotros queremos aplicar, quizás esta técnica no nos alcance para nuestros objetivos y la tenemos que complementar con otra, ¿no? Me permite estudiar o identificar, mejor dicho, inequívocamente aislados bacterianos utilizando como herramienta la secuenciación de nucleótidos, de genes conservados ubicados en el ADN de un microorganismo que ya les voy a mostrar donde lo pueden encontrar. Es una técnica muy laboriosa, hay que trabajar detectando generalmente siete genes que ya están descriptos y están subidos a la página de PAP MLST de cada microorganismo que vos querés estudiar. Es decir, que si querés hacer MLST a 30 cepas tenés que pensar que por cada cepa tenés que hacer siete PCRs. Solo siete PCRs más agarrar el amplicón y después tenés que condicionarlo adecuadamente que no tenga ninguna interferencia porque es lo que vos después tenés que mandar a secuenciar. Así que guarda con eso. Lleva un trabajito. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Hacemos las PCRs primero le damos la bacteria por supuesto hacemos las PCRs de esos siete genes que ya están en el esquema la página te lo dice la página de MLST como les dije ya mejoró un montón desde el momento que yo la usé hoy la estaba mirando la miro casi siempre pero veo que la van mejorando constantemente y se hace la secuenciación de todos esos productos de los alelos que vos tenés por la PCR los mandás a secuenciar y descubrís el ST que es el secuencio tipo que está circulando en tu hospital en tu ciudad en la muestra que vos quieras estudiar y eso lo podés comparar a nivel mundial y te da muchísima información porque después podés hacer árboles filogenéticos y decir mirá yo tengo circulando este secuencio tipo así son los paper hoy pero bueno también a veces es caro mandar a secuenciar y por ejemplo en su momento nosotros mandamos a secuenciar a Corea aquí en Argentina hay lugares que secuencian en México supongo que también aquí les muestro en la página de PABMLST entonces que es la que ustedes tienen que entrar para poner la bacteria que ustedes deseen estudiar por MLST en México ya he reportado 73 aislamientos ustedes entran y tocan el color de cada país y les dice cuáles son los aislamientos que ya están reportados ya están subidos yo lo hice en su momento para fecalis y les muestro aquí son aislamientos de muchos años generalmente fíjense que mandaron que están subidos en una base de datos esto es una base de datos de alimento de origen animal aislamiento clínico acá hay un brote intrahospitalario acá hay una cepa aislada del medio ambiente entonces esto es el esquema de los siete genes que uno tiene que hacer para poder sacar según el número que te da es el secuenciotipo que después tú lo puedes comparar con secuenciotipos de otros países esto es epidemiología ¿sí? la otra técnica que la deben conocer seguramente Jorge es el campo pulsado este es el equipo que utilicé y el campo pulsado que apliqué para mis cepas que estudiamos en conjunto con la gente de Madrid ya sabemos que es una técnica robusta una técnica bien utilizada tiene mucha sensibilidad a especificidad no la tiene cualquier hospital la gente que está en el hospital detecta la bacteria y no llega a hacer esto porque no le da el tiempo entonces era lo que yo hablaba de la importancia de la vinculación ¿no? con centros de investigación que tengan esta aparatología para que vos le puedas dar las cepas y puedan estudiar a través del campo pulsado si hubo un brote en tu hospital no hubo un brote qué tan relacionadas genéticamente están tus cepas ¿sí? y aquí está este sería un ejemplo de mi campo pulsado si no me equivoco este es parafésium ¿sí? ¿qué hace esta técnica molecular? obviamente aquí hay mucha gente que la debe conocer permite separar los fragmentos de ADN lo interesante que hay que trabajar con una enzima de restricción que la técnica muchos te dicen pero es una receta de cocina no es tan así es una receta de cocina con los trucos que vos tenés que aprender para que te salga bien ¿no? se encuentran incorporados entonces esos fragmentos en una matriz de gel de agarosa que por acción de la corriente eléctrica migran ¿sí? y forman después los diferentes pulsotipos y uno después lo lee y dan estas bandas entonces uno puede decir que la banda número U2 3 4 y 5 pertenecen al mismo a la misma cepa ¿sí? habría que ver haciendo un MLST si esas cepas comparten el mismo secuenciotipo y ahí a veces aparecen las sorpresas ¿no? ¿para qué te sirve el campo pulsado para estudiar epidemiología microbiana para estudiar brotes hospitalarios o de alimentos o de animales de lo que ustedes quieran del nicho ecológico que ustedes deseen detectar transmisión cruzada comparar genéticamente las cepas pertenecientes a una misma especie y hay un montón de paper que te dan el algoritmo y el protocolo para que vos lo puedas aplicar en tu lugar de trabajo si es que te dispones de estos aparatos ¿no? aquí tenemos el ejemplo de unos patrones de resistencia antimicrobiana y la correlación genética en enterococos es un aislado de voluntarios sanos ¿no? y acá vemos que existen cepas con resistencia antimicrobiana en gente sana que de hecho eso fue demostrado por también una compañera mía que yo tuve el honor de trabajar con ella también en Madrid ella estudió los enterococos de pacientes de la comunidad y los comparó con los enterococos aislados de pacientes del hospital y se demostró que había dos grandes clados ¿no? el famoso clado A y el clado B que también están compuestos por los grupos VAPS y que esos están integrados por complejos clonales que reúnen a una determinada a una determinada un determinado secuencio tipo ojalá no esté hablando tanto en chino básico espero que me puedan entender yo sé que cuesta de última si no Jorge después podemos hacer una clase especial de lo que es campo pulsado ir más en profundidad con la charla ¿no? esto lo voy a pasar porque no creo que llegue con el tiempo y bueno después empieza este problema ¿no? ¿cuál es la ventaja y desventaja de las técnicas moleculares? tenemos que empezar a ver bueno nos conviene aplicar una o la otra fíjense que la secuenciación tiene un costo alto en comparación del campo pulsado que es un costo moderado yo se los remarqué ahí aparte necesitamos personal entrenado que sepa manejar un secuenciador guarda con todas estas variables que uno se los tiene que preguntar cuando va a diseñar un proyecto de investigación y aquí lo que ustedes ven acá abajo los picos de colores son es un cromatograma eso es lo que a vos te llega desde la empresa que te secuencia lo que vos mandaste a secuenciar en mi caso perdón aquí esto es lo que a mí me envió la empresa donde nosotros mandamos yo tenía que agarrar esto se llama cromatograma tenía que utilizar un software y no es tan fácil pero créanme que tampoco es que nadie o sea si uno se dedica le pone ganas le pone tiempo convicción y tiene su conocimiento le va a salir envías a secuenciar tu aplicón tiene que estar bien condicionado nunca olvidar eso una vez que te llegan los resultados de la empresa de secuenciación tenés que limpiar el gen qué significa limpiar los genes y por ejemplo lo que ustedes ven a la izquierda abajo que no hay picos bien impecables como ven en el medio eso es suciedad entonces cuando uno limpia el gen lo tiene que eliminar pero para eso tiene que saber cómo eliminar y después ensamblar ensamblar tu gen significa esto comparar lo que a vos te dio de tu microorganismo con lo que ya está y ver si son iguales o no o si hay alineamiento múltiple de las secuencias nucleotídicas o vos ves una mutación o detectaste una mutación como me pasó a mí que esto es de mi tesis y es una foto de por ejemplo de la comparativa que hice del gen GDH de mis cepas y ahí detecté que había diferencia en las bases nucleotídicas les muestro aquí lo que se viene lo que ya está lo que habría que lograr aspirar pero bueno aspirar entre todos para poder conseguirlo a veces no es fácil por eso les digo el trabajo en grupo en este caso no es por hacer propaganda tampoco no tengo ningún conflicto de interés les muestro el secuenciador y la ilumina de secuenciación de nueva generación y ya los papers que empiezan a mostrarte que esto les va a pasar el día que quieran buscar la técnica de diagnóstico ¿qué te conviene más usar? ¿qué tiene de ventaja una técnica? ¿qué tiene de ventaja? ¿los bioquímicos? siempre siempre lo comparamos por eso a veces tenemos que complementar en la tesis doctoral yo complementé la técnica de MLST con el campo pulsado por ejemplo en cuanto a los software bioinformáticos que utilicé y que me parece que son fáciles y son gratis son free podría recomendarle tres pero viene un informático y me dice Celia te quedaste corta ya salieron nuevos y la bioinformática avanza a pasos agigantados y el que se va a dedicar a esto tiene que pensar que va a tener que estudiar un poco de bioinformática o va a tener que ayudarse con un bioinformático ejemplos son el Cluster Omega el Filovitz y el Cromas que te ayudan a limpiar los genes y hacer esto del alineamiento múltiple para ver dónde está el error y poder sacar la comparativa genómica comparativa que se le llama conclusiones me parecía o mí podemos discutirlo debatirlo que es lo interesante participar en programas y sociedades grupos que se dediquen al estudio el compromiso para disminuir la resistencia antimicrobiana ya sea en nuestro país como en otros países recuerden que nosotros en Latinoamérica también tenemos la red labra empezar desde lo micro y luego desde lo macro empezar un estudio chiquito y empezar a abrirse después buscar la mejor técnica que a vos te permita alcanzar los objetivos que vos te planteaste al inicio porque después te podés frustrar a pesar que los científicos trabajamos mucho con la frustración si es posible combinarlas estratégicamente eso va a ser un mejor estudio en mi caso como les expliqué usé MLST y campo pulsado trabajar de manera multidisciplinaria en red no queda otra compartir el conocimiento no guardárselo y si sos docente como me pasa a mí ayudar a que el estudiante comprenda sobre la resistencia antimicrobiana y como futuro profesional le puedas vos transmitir las herramientas para poder disminuirla hay un errorcito ahí de tipeo y que aprenda a utilizar los antimicrobianos de manera racional por favor no olvidar este concepto hoy nos tenemos que enfocar en el One Health en una salud porque nosotros ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud y la OIE nosotros somos el ser humano que está en una parte medioambiental y estamos en contacto con animales entonces no podemos ver el ser humano aislado aquí en mi lugar de trabajo la Facultad de Ciencias Médicas he tenido estudiantes mexicanos en la Licenciatura de Nutrición que cursaron conmigo y que han venido por intercambios ojalá la pandemia se vaya y nos deje volver a hacer este tipo de vinculaciones lindas porque me encanta conocer la realidad de otros países en mi tema nosotros estamos en el tercer piso de este mega edificio esto está en la ciudad de La Plata en la provincia de Buenos Aires de Argentina y bueno les dejo mi mail que por supuesto es en minúscula el powerpoint la plantilla lo puso en mayúscula no lo pude poner en minúscula agradecerles de corazón el haberme escuchado un sábado sobre todo a mis colegas que están allí y bueno y Jorge otra vez agradecida por este tiempo y espero no verlos aburridos muchas gracias a todos y bueno que se cuiden por favor sería no para nada realmente fue un tema sumamente importante interesante y que te abre mucho el panorama por todas las cuestiones que nos comentabas entonces nuevamente el agradecimiento es para contigo Celia gracias por aceptar gracias por dedicarnos una parte de tu tiempo y vamos a ceder a pasar perdón si te parece a la sesión de preguntas y respuestas esperemos que haya algunas por lo tanto Carla te felicita nos coloca muchas gracias por la presentación realmente fue excelente y muy enriquecedora bueno ya se tiene que retirar pero pues creo que todos los que estuvimos presentes hubo un punto en el que se alcanzaron veintitantos asistentes pues realmente creo que están todos muy agradecidos ¿hay alguna pregunta para la doctora Celia? yo creo que tengo preguntas para vos Jorge vamos a leer otro comentario que aparece Silvia nos coloca felicidades doctora Celia excelente presentación como comentario decir que es esencial la relación de hospitales con centros de investigación para hacer puntual la identificación y aquí en efecto creo que coincidimos todos porque en los hospitales de pronto como mencionas Celia la tecnología que tenemos es como muy limitada ¿no? sí y así es un hospital con suerte pues tienes el malito al menos en México todos los hospitales grandes lo tienen pero los que no estamos tan grandes pese a que seamos de tercer nivel tenemos ya sea el Vitec o tenemos el Microscan entonces pues no es mucho pero pues útil al final ¿no? pero si de pronto por ejemplo ahorita en un estudio que estuvimos trabajando Silvia precisamente y yo hicimos la identificación de patógenos que aparecieron como enfermedades asociadas a la atención de la salud o las glucocomiales y queríamos precisamente secuenciar pues todos los patógenos que se ayudaron para ver qué estaban compartiendo y qué no porque estábamos seguros que eran diferentes a los que se encontraban previo a la pandemia pero pues no había como esta colaboración y aparte aquí en México al menos en el estado las universidades también tienen como muy poquito presupuesto y de pronto aunque hagas la relación quizá lo más que pueda llegar es algunas determinaciones fenotípicas mediante mecanismos bioquímicos pero hasta allí yo creo que nos quedaríamos al menos en esta zona porque ya por ejemplo hablar de la Universidad Nacional del Politécnico Nacional pues ya son universidades un poquito más grandes pero la realidad como en general de México es que como lo mencionas igual que en Argentina pues sí tenemos como de pronto carencias económicas que son pues muy importantes o sea que también tendrían que derivar las muestras o las cepas en el caso que quieran hacer estudios más más profundos ¿no? Correcto entonces pues si es una limitante y creo que acertaste en ese punto muy bien pero pues bueno habrá que buscar como mencionas en algún punto que la pandemia nos permite estas colaboraciones que nos ayuden a todos ¿no? El otro comentario de Valeria del Coco excelente presentación y te felicito gran colega mía y un excelente profesional también de la microbiología y también quiero saludar a Karina que hice con ella un curso en el 2019 que también la estoy mirando ahí y hemos charlado mucho y ella también estuvo en España y hemos conversado sobre esto de a veces tener que irse afuera le decimos nosotros para poder también buscar alternativas que enriquezcan nuestro proyecto de investigación aparte porque es hermoso colaborar y ellos también conocen nuestra realidad por eso también te quería preguntar Jorge que si les pasaba más o menos lo mismo que nosotros en determinados lugares del país ¿no? donde estoy yo que es el lugar más importante de Argentina hay muchísima tecnología ya en la parte del interior del país se complica un poquito un poquito más en salud ¿no? no sé cómo será en México Es muy similar la situación Silvia está como muy centralizado en algunos puntos como mencionas donde sí se cuentan con presupuesto con equipo y con formación porque también es como muy importante pero si en la periferia o en otros sectores pues nos encontramos con las mismas como restricciones y por así decirlo que nos los impiden te lo rapísimo más y Rina nos coloca muy interesante gracias por su tiempo y también nuevamente Karina muchas gracias Celia y excelente tu presentación y también te felicito Bueno muchas gracias gente gracias Jorge y como siempre abierto a la posibilidad de seguir colaborando y ver a ver porque a veces las realidades al ser diferente nos podemos potenciar también la idea que no tiene uno puede tenerla de al lado y eso también en investigación es interesante así que bueno siendo ya las 8 de la noche aquí en mi país y con un viento terrible más el confinamiento me estaría retirando si son tan normales Celia nuevamente yo no tengo problema muy bien Celia nuevamente Celia mientras vemos si escriben preguntas o te las hacen directamente y bueno también te coloca ver que muchas gracias Ana Paula ella es de Perú y nos comenta que muchas gracias era muy interesante la presentación y nuevamente Celia agradecerte que nos hayas brindado tu conocimiento tu tiempo y que hayas aceptado estar con nosotros el día de hoy esperemos que no sea la única vez que tengamos posteriores eventos contigo y pues ya estaríamos platicando ojalá alguno de los que se encuentran presentes en la plática te puedan buscar para quizás alguna colaboración a futuro y nuevamente Celia agradecerte mucho tu tiempo y espero la próxima semana hacerte llegar un reconocimiento por haber estado con nosotros bueno y yo les agradezco a ustedes que también estén en la lucha de la resistencia antimicrobiana eso es muy muy vale vale mucho hoy que es lo que una de las cosas que yo dije en conclusión así que felicitaciones por eso también por lo que haces Jorge para disminuir este flagelo esta pandemia en silencios muchísimas gracias Celia pues muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros miembros de Ciafra y colegas de Celia un gusto haberlos tenido que tengan todos buena tarde y buena noche chao chao chao